Enfocarte en encontrar lo que la vida te tiene como regalo, lo que la fuente, Dios, la energía, el universo desea de ti. Cocrea tu destino y se manifestarán en tu vida los deseos reales de tu corazón. Carolina la Mujer de hoy presenta el segmento Hacia una vida mejor. Quiero darle la bienvenida a nuestro programa esta tarde al doctor René Santís Sofión que está hoy con nosotros para conversar sobre el tema el dinero y lo humano. Doctor, buenas tardes, bienvenido a la radio. Buenas tardes Carolina, para mí realmente es un gusto y un honor estar nuevamente en esta cabina ya acompañado de amigos y compañeros, considero yo, ya estamos listos para compartir una nueva faena. Mire que tema tan interesante porque es parte de la vida del ser humano, es la forma como tenemos para, ya no estamos en la época del trueque, donde intercambiamos bienes o servicios, sino que tenemos la moneda en cada país para pagar por algo que recibimos o para cobrar por algo que damos. Entonces creo yo que está muy ligado como seres humanos el dinero a, pero algo que a mí me llama mucho la atención es la forma como nos relacionamos con ello. Exacto, realmente hace poco tuvimos un conversatorio con varios expertos en este campo de la economía, el dinero y todo lo demás, y yo tuve la oportunidad de hacer una pequeña introducción y para eso hice una revisión de lo que es el dinero y las teorías económicas de ayer, hoy y posiblemente de mañana. Y precisamente eso es lo que me llamó más la atención de la investigación que hice, cómo fue que surgió la moneda y el dinero. Bueno, al principio según lo que revisé, poder catalogar un sistema económico en los sistemas primitivos de Andiactales y de los dominios era difícil, pero realmente ellos lo que hacían era trabajar en equipo, era una economía entre paréntesis o entre comillas por el bien común. Todos cazaban juntos, todos vivían juntos, todos trataban de luchar juntos, incluso ahora los Yanomamis en Sudamérica, en Brasil precisamente, ellos cazan juntos todavía en el siglo XXI, viven en una casa en común y luchan por un sentido común de empatía en grupo. Y así fue como comenzó a surgir poco a poco el trueque y el cambio de bienes, servicios y recursos. Entonces yo pienso que así fue como surgió primeramente, más que el trueque fue la empatía comunal del grupo o de la tribu, que tenían que luchar por ir a cazar, no podía cazar un mamú, tenían que trabajar juntos para poder cazar, igual a ser todo animal. Entonces, así fue como surgió. Luego hay un libro muy interesante de Polanyi, que se llama La Gran Transformación, donde hace una investigación de todos esos sucesos económicos y comienza a describir cómo en Sumeria el rey condonaba las deudas. O sea que llegaba un momento en que la economía comenzaba a aumentar a nivel de la ciudad y los que eran deudores excesivamente endeudados con el bien común, digámosle, el rey condonaba las deudas. Entonces ya todos volvían atrás a cero y todos volvían a comenzar. Así quisiera la gente que fuera ahora. Hagámonos los locos y empecemos de nuevo. Pues a mí me llamó mucho la atención eso porque dije, bueno, esa es una forma, porque incluso fíjese que en el norte de Estados Unidos, la frontera con Canadá, habían unas tribus, hasta donde pude entender, y ellos también intercambiaban bienes. O sea, no era de ganar, era de que se mantuviera la economía estable entre los diferentes grupos y tribales de la región. Entonces, por ejemplo, una tribu sacaba mucho dinero. No dinero, eran muchos bienes y servicios y recursos. Cuando llegaba a cierto punto, todos comenzaban, ustedes, como a equilibrar la economía, entre paréntesis, de las comunidades. Incluso los Kula, ahora en Oceanía, también hacen lo mismo. O sea, que siempre ha existido esa empatía, siempre ha existido ese sentido de comunidad y de ayuda. Yo pienso que es un instinto humano, por lo que platicamos una vez pasada, que lo traemos genéticamente, etc. Entonces, así fue como surgió. Pero luego, como ya sabemos, hay un 20%, también un estudio muy interesante, sobre cómo somos en porcentajes en la población. Aquí también platicamos, creo yo. El 80% somos buenos y un 15% somos un poco egoístas, y un 5% somos psicópatas asesinos. Entonces, siempre hay que, psicópatas asesinos y psicópatas integrados. Siempre tenemos que regular las leyes por ese 15%, que no se va a acoplar a las normas morales. Entonces, necesitamos las normas legales. Lo siento, y por el otro 5% es que hay que hacer las leyes. Yo creo que sí, porque no se es... Porque si fuésemos justos, doctor, no necesitaríamos de leyes. Sabríamos, yo sé que le debo a usted un par de gallinas y tres libras de frijol, no me voy a hacer la loca. Voy y le devuelvo, y hasta le doy algo extra en gratitud por el favor que me hizo en el momento que yo lo necesité. Exacto, incluso la gente es ahora aquí, bueno, no ahora, no que siempre. Las poblaciones rurales de las grandes ciudades siguen siendo así. Sí, cuando yo opero un paciente en un hospital nacional, ellos quedan muy agradecidos conmigo, y hay un sentido de empatía y retiposidad a las acciones, que es un trueque de cirugía por beneficios, y ellos dan lo que ellos quieren, pues. Yo los recibo con mucho gusto, y realmente me conmueve a veces que me lleven una gallina, o que me lleven un chompipe o lo que sea, y me lo llevan a la clínica vivo. Entonces, yo se los agradezco mucho, pero para mí es un problema de cómo hago para después matarlos. Pero es un sentido de trueque realmente, pero eso surge así. Entonces, las poblaciones rurales y las grandes evoluciones de la humanidad han sido empáticas y colaborativas. Y como bien dice usted, es por ese pequeño porcentaje que no cazan en la sociedad, tenemos que poner las leyes. Porque si no, ¿qué pasa? Como decía yo en el conversatorio, si ponemos 15 lobos y ponemos 85 ovejas en un corral, ¿qué va a pasar? Los lobos se van a comer las ovejas, aunque sea poco a poco, se las van a terminar ya. Entonces, por eso hay que intervenir los sistemas económicos para poder regularlos, y evitar realmente que nos vayan a afectar al bien común, digamosle así. Entonces, por eso es que yo creo que sí debería existir una cierta regulación. No puede ser tampoco liberar la economía porque pasaría eso. Entonces, los más chispugos comenzarían a tomar las riendas de la economía social y eso nos llevaría a más perjuicio. Entonces, por eso creo que inicialmente era un sentido empático que poco a poco fue transformándose. Incluso también, como comentaba yo, esa metáfora de Cain y Abel refleja mucho ese sentido de dominación. Y ese sentido de dominación también se ve repercutido en lo que es la economía. Por ejemplo, en la época de los reyes había piratas y corsarios. Entonces, los reyes perdonaban el hecho de robar si llevaban parte de su botín al reino. Entonces, ellos los convirtieron en corsarios. Entonces, ya con la licencia podían robar. Ellos podían ir al mar, al tamar y robar los barcos y carabelas españoles. Pero antes era prohibido. Ahora, con esa nueva condonación de méritos, los corsarios pueden robar. Sí dan una parte al reino. Entonces, por eso es que la moralidad y la economía tienen sus vaivenes. Porque siempre va a existir un Cain y un Abel. Por aquello de que el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. A eso suena eso que usted acaba de decir. Y fíjese que, y sigue siendo así. Por ejemplo, en la época en que Inglaterra invadió China. Inglaterra le vendía opio a China. Pero China ya no quería que le vendieran opio porque estaban matando a toda su gente. Entonces, dijo que ya no iban a negociar con el opio. Entonces, ¿qué hizo Inglaterra? Invadió a China, declaró la guerra, ganaron y siguieron vendiendo opio. Entonces, eso es por el libre mercado. Pero el libre mercado de beneficio a quién? A los chinos. A los ingleses. A los ingleses. Y usted sabe que ahora existe un banco que se llama Hong Kong Shanghai Corporation Bank. Es el HSBC. Un banco internacional y famosísimo. Ese banco se regula generalmente por transacciones millonarias y multimillonarias de lavado de dólares por el narcotráfico. Y surgió de Hong Kong y Shanghai, donde traficaban el opio. O sea que la semillita de esa transacción económica en esa región persiste. Y cuando los agarraron que habían negociado con los narcotraficantes más grandes de México, ¿qué fue lo que pasó? Negociaron para que pudieran pagar una multa, que son millones de dólares, pero para ellos no es nada. Porque si lo sancionaban y cerraban el banco, iba a causar una crisis económica como la del 2008. Eso le iba a decir, ¿qué pasa si todo eso lo clausuran de un solo? Fíjese que es interesante porque precisamente por eso yo me metí. Cómo eso mueve todo en el mundo. Y usted sabe, antes el dinero estaba regulado por un patrón oro, se llamaba, ¿verdad? O sea que todo el dinero que había... El valor del oro era lo que regía. Sí, regía la economía. Ese oro ya no existe. Hoy por hoy, Francia está pidiendo y reclamando su oro de lo que pagó después de la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, ese oro ya no existe. Entonces, ¿qué es lo que regula la economía? Es un constructo abstracto, igual que el dinero. El dinero realmente no existe. Lo que existe es la intención y la fe en que su dinero está ahí. Por ejemplo, en el banco usted deposita 100 quetzales. Y le dan cara vuelta. Y usted tiene depositado en ese banco 10 quetzalitos. Los otros 90 andan pululando por ahí, por medio ambiente, y es especulativo. Y entonces, si todos nos ponemos de acuerdo para ir al banco a sacar dinero, no va a haber. Entonces, ese dinero solo es confianza. Y ese 90% va a estar regulado en la Bolsa de Valores en Nueva York. Y usted sabe que hicieron unos estudios conductuales ahí. Y esa banca y esa regulación de Estados Unidos allá en la Bolsa de Valores es especulativa total y absolutamente. O sea, los viernes suben las acciones y los lunes bajan. ¿Por qué? ¿Qué tiene que diferenciar el viernes con el lunes? Solo porque todos creen que es un fin de semana bueno y que todos van a ir a descansar y todo, suben. Luego todos desconfían y llegan mal, no sé, de grande goma, lo que sea, y les baja el día lunes las acciones. Y esa regulación en un constructo abstracto mental es lo que regula el dinero a nivel mundial. O sea, que estamos basados en una ilusión para comenzar con nuestro dinero. Nosotros, no que todo el mundo. Entonces, todo es un paradigma, digamos. Esa es la historia de cómo se ha desempeñado el dinero en el mundo. Sí. Y eso trae consigo una serie, una larga lista de consecuencias. Por supuesto. O sea, de creencias. Y si ya nos vamos de lo macro a lo micro hasta caer a uno mismo, a cómo yo me relaciono con el dinero, cuáles son las creencias mundiales, cuáles son las creencias por continente, cuáles son las creencias de los latinos, de los hombres, de las mujeres, del qué hacer para ganar dinero, del cómo usar el dinero, gastarlo o invertirlo, de si es bueno o es malo. Porque le hemos puesto muchísimos valores, o mejor dicho no, muchísimos significados al dinero y el dinero es neutro. Exacto. Antes estaba el cacao. Después la sal, las conchas, el oro, la plata, el cobre. Después el papel, el papel moneda. Después el plástico, las tarjetas de crédito. Y hoy las criptomonedas, que es una moneda digital, una moneda que está en el mundo. Ese es el boom ahora, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Cuál es el dinero verdadero? No hay. Solo hay creencia en que tiene un valor y en el trueque. Entonces, ¿cuáles son las conductas que han regido las principales teorías económicas del siglo XVIII para acá? Bueno, Adam Smith era un racionalista que fue como quien dice la Biblia de la economía. Del capitalismo. Del capitalismo, exactamente. Entonces, él decía que el hombre por naturaleza era egoísta. Lo que quería era su beneficio propio. Y basado en eso, era como se formaba la sociedad económica del país. Entonces, él decía, no cenamos por buena voluntad del carnicero, ni del panadero, ni del cervecero. Vamos a comprar y a conseguir dinero porque ellos también quieren ganar. Y ese era, o todavía es, el pensamiento que rigen las leyes económicas a nivel mundial. Pero, a partir de Keynes y Hayek, que es en el siglo XX más o menos, comenzaron a ver que había algo que no casaba bien con eso. No era lógico que todos fuéramos egoístas porque no todos hubiéramos muertos, ¿verdad? Si cada quien hubiera ido a casar su pamut de pasión, todos hubiéramos extinguidos. Entonces, no, hay un sentido de empatía. Y ese sentido de empatía significa que hay una regulación por el bien común. Entonces... Esa es la clave, el bien común. Exactamente. Entonces, debe haber, debe haber un equilibrio. Pero cuando se sube mucho el egoísmo, baja el altruismo. Y al revés, cuando se sube mucho el altruismo, baja el egoísmo desde el punto de vista económico. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Regularlo. Buscar equilibrio. Buscar el equilibrio. Porque no puede ser... Por ejemplo, yo puedo trabajar y hacer el bien común para los demás. Como la banca ética. ¿Qué es la banca ética? La banca ética, lo que significa es que usted mete a sus 90 quetzalitos ahí guardaditos. Pero usted sabe a dónde va a ir ese dinero. O sea que esa inversión va a ir a beneficio de la ecología, a beneficio del bien común, para educación, para salud, su dinero. Entonces, si usted se da cuenta que su dinero está siendo invertido en un propósito por el bien común, que está catalogado en la Constitución de Guatemala. Cuando yo he leído libros de Tirole, de Felber y de Rifkin sobre eso, ellos decían ahí que las principales constituciones del mundo decían que debían de valer por el bien común. Entonces, yo voy a ir a ver si Guatemala también tiene eso. Y lo tiene. El primer artículo de la Constitución de Guatemala dice precisamente eso. Que el Estado debe velar por el bien común. Y así textualmente dice. O sea que es un artículo constitucional que debería ser regulado y dirigirse hacia eso. La pregunta es, ¿qué es el bien común? ¿Bien común de quién? Debería ser el bien común del 80% de la población. O sea, si somos así como debería ser, justos y legales, debería ser el 80% de la población. No 80% de mi familia, no 80% de saber quién. Tiene que ser 80% de la población. Entonces, lo que hacen en Dinamarca, ¿qué es? Me sorprendió ahora que, bueno, un día que vi, que le preguntaron a los abuelos. Cuando ellos se iban a meter al euro, no tuvieron una decisión así en el Congreso. Se juntaron todos y los abuelos que habían sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial son los que rigen la opinión de la cultura general. Y les preguntaron a ellos, ¿ustedes qué piensan? No, dijeron. Entonces, ellos no están metidos en el euro. No sé por qué, si comienan o no comienan, no sé. Pero ellos sencillamente no están. Y son de los países más felices del mundo. Con un PIB mayor que el promedio. Con índice de felicidad, por arriba. Quiere decir que el bien común sí funciona. La educación también está entre los... Por supuesto, educación, salud y seguridad son fundamentales. Entonces, esas regulaciones son lo que debe dar por nosotros. Entonces, si nosotros veamos, pues el bien común te acabo de ir a Chile y... Y tienen mucho lo del comercio justo también ellos. Entonces, eso lo que significa es que tienen que ganar el empresario, el trabajador, el cliente y el ambiente. Si los cuatro están nivelados por su economía, por ejemplo, usted tiene su empresa, una radiodifusora, en la cual los ingresos van a velar por el empresario para que gane, por supuesto, por el trabajador para que no sea explotado, por el cliente para que pueda él optar a diferentes entidades y lo demás, y la parte empática, ecológica, que puede ser tomado desde cualquier punto de vista. Ecología a nivel de la salud ambiental, ecología ambiental, salud mental, salud física, colaboración con las entidades que apoyan a la población que está desfavorecida. Ese sentido de empatía es lo que debería regular la economía. Entonces, dice el premio Nobel de Economía, si todos hiciéramos eso, iríamos a lo mejor. Entonces, ¿cómo hacerlo? Entonces, lo que hay que hacer es publicitar su empresa. O sea, yo voy a poner mi clínica de otorrinología por el bien común. Entonces, ¿qué significa eso? Que parte de lo que yo voy a ganar, lo voy a invertir en tal cosa para ayudar, y lo voy a hacer transparente. Entonces, yo voy a apoyar, lo que sea, educación para los niños de la aldea de Don Laguna de Petén. Entonces, pongo una escuelita ahí o hago algo ahí para beneficiar. Entonces, eso lo hago público para que la próxima vez que alguien vaya a buscar una consulta de otorrinos, vea hacia dónde van los recursos que él está pagando, porque es pago del paciente, digamos. Entonces, eso puede ser reproducido a nivel mundial. Y hay una tendencia económica europea, que se llama Economía y el Bien Común de Felber. Y eso es lo que está haciendo, o sea, eso ya tiene más de 5.000 empresas en España, ya tienen comunidades que usan el bien común. Y entonces, no es una utopía, como decía Tomás de Moro o la República de Platón. Y es algo real que se puede hacer. Lo que necesitamos es saber. Y saber, y eso significa educación. Entonces, si vemos esa nueva alternativa, que no es imponer ningún tipo de criterio, sencillamente daré el ejemplo. En la India, por ejemplo, había unas clínicas de oftalmología que un doctor que X dijo, va, yo voy a la mitad de mi tiempo gratis. Y comenzó a hacer clínicas gratis de oftalmología. Hoy es la empresa más grande del mundo de oftalmología, en cuanto a ayuda social, y aparte es millonario el tipo, va. Entonces, ahora... Y él empezó por ayudar. Y él empezó por ayudar, y ahora tiene contratados a ver a qué cantidad de oftalmólogos que llevan nuevos. Aprender su sistema, y está poniéndole ejemplo. Igual que en México, igual que la banca del bien común, también hay una banca... Eso es en México también. Y en Brasil también hay una colaboración de leyes, de abogados, que buscan que, por ejemplo, cuando hay invasiones, ¿verdad? Entonces, es ya un abogado para negociar que el dueño de la tierra recupere su dinero. Y para negociar que los que están invadiendo también tengan esa opción. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Llegando a una negociación. Entonces, él trata de la manera de que los dos, como decíamos, empresario, trabajador, cliente de ambientes, hagan equilibrados. Que es la forma más o menos de entenderlo. Claro, es que ahí creo yo cuando se perdió lo del bien común y se suma a una mirada más corta como el egoísmo, ver uno nada más el derecho de su nariz y la indiferencia y la desconexión, doctor. Entonces, empezamos desde el miedo. ¿Todo eso lo único que genera es miedo? Por supuesto. En el pensamiento que tenemos del dinero, a que se acabe, a que se gaste, a que se lo roben, a que no llegue fácil, a lo que sea. Entonces, empezamos a acaparar. Esa historia que usted decía del oftalmólogo. Todo lo que sucedió fue solo una consecuencia, una añadidura de la acción que vino de su deseo de ponerse él en su talento al servicio. Y no es que Luis, no sé si lo hacía 100% gratis eso, o se lo cobraba una cosa mínima. Él tenía una parte que cobraba y una parte gratis. Aquí en Guatemala hay un centro que yo ya mi mamá estaba a operarlo. Yo no sabía que existía eso aquí en Guatemala. ¿De qué del oftalmólogo? Sí, yo ya mi mamá operarla y lo operaron en lo privado. Pero cuando yo estaba yo adentro ahí, como la llegué a ver, comencé a ver. Y ellos tomaron el ejemplo seguramente de este doctor de la INEA. Porque tienen una parte social, donde según entiendo, la dan gratis, y una parte pagada. Entonces, ese tipo de retribución social es lo que nos lleva a mejorar. Es la que viene como de vuelta en bendición. Y ellos tienen un éxito tremendo. Entonces, dando, uno mejora. No solamente los estudios científicos lo dicen ahora, ¿va? Ahora ya no es que voy a que yo creo porque yo soy muy espiritual. No, ahora la ciencia dice que si usted es empático y si usted es colaborador, caritativo y compasivo, va a ser más feliz. No le ponga religión, póngale ciencia, aunque sea ateo. Si hace eso así, va a ser más feliz. Entonces, si usted quiere felicidad, dé dinero. O sea, hay un estudio en Harvard, precisamente de eso que me sorprendió, porque era la escuela de economía en Harvard. Y ellos hicieron el estudio sobre eso. ¿Qué era mejor? ¿Si regalar dinero o recibir? Era mejor regalarlo. O sea, el dar. Entonces, eso ahora lo han estudiado neurobiológicamente, y hay circuitos cerebrales que tienen a eso. ¿Qué arrojó ese estudio, doctor? ¿Qué fue el de que era mejor dar que recibir el dinero? Lo que pasa es que... ¿Qué generaba el dar? La empatía. O sea, que usted tiene secreción de endorfinas y opiáceos a nivel cerebral. Entonces, cuando usted hace cosas buenas, entre comidas, porque el ser bueno y humano también depende, pero en general, ¿va? Para que nos entendamos. Si usted hace cosas buenas como regalar, hacer compasión o hacer caridad, usted y su cerebro van a estar mejor, más feliz y con mejor bienestar mental, ¿va? Porque la felicidad y bendezar es un estado mental. No es que tenga más cosas, no que es mental. Entonces, se han estudiado ahora eso. Richard Davidson se llama el último científico que estudia todo eso. Estudia todo lo de lo que es el budismo y el cristianismo. O sea, voy a hacer un próximo conversatorio que voy a hablar sobre eso. Precisamente, ese sentido de meditación, de ejercicios espirituales, de mindfulness, atención plena y esas cosas. Y la hipnosis, que tiene que ver con el mismo sentido de neuroplastía cerebral. ¿Qué significa eso? Que usted tiene fe y se va a curar. Comproba. Por la ciencia. No es que todo lo estoy pensando que tengo fe. La fe mueve montañas, es cierto. La fe cura, es cierto. Incluso la vez pasada que hice una charla también sobre el exorcismo, que yo miraba desde el punto de vista psiquiátrico, lo que se llama desórdenes de identidad asociativa o personalidad múltiple. Entonces, hay personas que tienen varias personalidades. Yo lo veo desde el punto de vista científico. Entonces, la mente es capaz de tomar varias personalidades. Y eso es normal, va a ser un bipolar, lo va a tener. Y nosotros también cambiamos de características, digamos, empáticas. Durante el día, no digamos durante toda la vida. Pero lo interesante de esto es que una personalidad es alérgica y la otra personalidad no. Una puede ser hombre, otra puede ser mujer. Exacto. Una personalidad mira, oiga esto, una personalidad mira y otra personalidad no mira el mismo paciente. Entonces, ahora estudios de neuroplasticidad han demostrado que personas ciegas con ceguera cortical pueden ver. ¿Por qué? Porque los neurotransmisores llevan al sistema límbico y emocional. Entonces, tenemos percepciones que no son oculares, que los vemos con los ojos ciegos. ¿Qué significa eso? Que todo lo que antes pensábamos que no podía hacer, como por ejemplo, les ponen caras. O sea, aquí hay una persona ciega, ¿verdad? Y le ponen caras aquí con diferentes estados de ánimo. Alegría, tristeza, emoción, miedo, etc. Y el cerebro reacciona a la cara. Aunque esté ciego. Aunque esté ciego y no esté consciente de eso. Entonces, si a usted le pasan unas caras a 33 mil segundos, no las va a ver. Es muy rápido. Es demasiado rápido. Entonces, solo su cerebro va a interpretar. Entonces, ese tipo de circunstancias nos demuestra que la mente tiene mucho más efecto a nivel cerebral de lo que creíamos. Entonces, la fe mejora la respuesta inmune, mejora el sistema cardiovascular, disminuye el cáncer, prolonga la vida. Y esa fe se transmite a nivel científico, a nivel espiritual, a nivel de lo que usted quiera. Es que ese espacio es donde todo es posible. Exactamente. A lo que le está poniendo usted dos letras y le está diciendo fe. Sí. No es otra cosa, sino ese espacio donde todo es posible. En una oportunidad veía yo en la televisión. Tenían ahí a una persona, ahorita que usted dijo, me lo hizo recordar, cuando le ponen al lado, como quien dice, sobre su lado derecho o izquierdo, le están pasando imágenes rápido a una persona ciega. No las va a ver, dice uno. No tiene ni que ponerle venda en los ojos. Si está ciega, no las va a ver. A esta persona la tenían con los ojos vendados. Sí veía. O sea, sí era vidente. Pero la tenían con los ojos bien vendados. Se aseguraron de que estuviera bien protegido los ojos. Entonces, jalan una revista X, la abren al azar, y le dicen qué hay acá, en esta, toca, toca la revista. Entonces, pasa su mano por la página y empieza a describir lo que está ahí en la página. ¿Y es posible? Era un anuncio de una botella de vino con una copa que estaban sirviendo y estaba la botella y la copa y empieza a describir con el tacto lo que estaba ahí. Porque son, nosotros le hemos dado mucho auge a los cinco sentidos. Y que eso es todo. Y es lo único en lo que creemos y lo único que somos hasta ahorita capaces de ver, de percibir. Cuando hay muchos más sentidos, yo creo que más ricos que estos, estos ya están hasta muy viciados. Ya los saturamos de creencias. Entonces, cada vez aparecen más y más cosas, personas, científicos, milagros, oportunidades, llámele como le quiera llamar, que vienen a demostrar los nuevos mundos que se están abriendo, doctor, las nuevas posibilidades. A mí eso me parece una maravilla. Precisamente, hace una semana estaba leyendo sobre eso, se llama Beatriz de Gelder, se llama la que está estudiando eso, Beatriz de Gelder, lo podemos buscar en Google. Solo que está en los, bueno, yo creo que hay un video también, pero lo pueden buscar en PubMed. PubMed es el centro de referencia de artículos científicos, pongan PubMed de ahí, pongan, este, se llama visión ciega, blind sight, busquen los artículos de blind sight, en YouTube, o si no, en PubMed, o en Google, donde quieran, ahí pueden buscar visión ciega, blind sight, y entonces Beatriz de Gelder es la que está estudiando más eso, y lo que ella descubrió es que hay transmisión, hay conectomas, hay redes neuronales que van hacia la región subconsciente, en la parte donde está el sistema límbico, y no van a la parte cortical posterior del occipital, que es donde está el centro de la visión, porque se quedó ciego, porque le entró una hastía ahí en la guerra, o se golpeó la cabeza, o lo que sea, entonces se quedaron ciegos, pero, la percepción visual, a través de los ojos que están intactos, digamos, pero la persona está ciega, esa transmisión nerviosa va hacia el sistema límbico, y es el subconsciente, o sea que, lo que se hablaba de que el subconsciente podía ser o no, ya está comprobado, entonces el subconsciente lo que hace es percibir todo lo que pasa durante el día, en el 90% de toda la información, usted no se da cuenta de eso, pero está percibiendo toda la información, en el 90% de las sensaciones al día, cuando usted va a dormir, entonces eso se reorganiza, y durante el periodo REM del sueño, es cuando se fija la memoria a largo plazo y a corto plazo, entonces el periodo de movimiento rápido de los ojos es el que sirve para activar y desactivar la amígdala, y sorprendentemente, ahora están utilizando el movimiento rápido de los ojos para desactivar las emociones sufridas por un síndrome o por un estrés, entonces el estrés postraumático, ahora se está curando con una técnica que se llama EMDR, es movimiento ocular, este, reprogramado y no sé qué otra cosa, EMDR, EMDR, entonces eso es una, sí, conozco terapeutas que lo usan, el EMDR, precisamente mi esposa, nosotros somos un paciente de aviación, desde 1994, y cuando yo leí toda esa cosa, dije voy a probar con mi esposa, y se alivió un montón, según ella ha mejorado de un 100% a un 60%, le ha bajado la intensidad y el nerviosismo, primero de eso, ahora que vayamos de viaje otra vez, ya va a estar más tranquila, eso me lo ha dicho, he mejorado bastante, incluso también lo utilicé con mi sobrina, porque mi sobrina, hace poco morió un tío muy querido, y ya estaba con mucha, estaba muy afectada por eso, entonces comenzamos, yo comencé a decir funcionaba eso, y realmente funciona, es increíble, esa es una cosa, es una maravilla, yo creo que todo el mundo debería saber eso, nosotros los médicos, pues, porque realmente nos sirve para ayudar a las personas, porque es salud física, mental y social, nosotros tenemos que ver a la persona íntegra, antes se tiraba a su especialización, es la ciencia, digamos, eso es la religión, pero ahora, ¿qué está pasando? estamos volviendo a interrelacionar todas las ciencias y todo, entonces, negro marketing, negro matemáticas, negro educación, negro lo que sea, entonces, incluso las medicinas, ahora estamos estudiando muchas ciencias juntas, para entender lo que se llama medicina basada en la evidencia y personalizada, porque traemos toda la información de muchas especialidades al paciente, no al paciente y a una subespecialidad, que es lo que estábamos haciendo antes, entonces, estamos volviendo a lo que se hacía mucho tiempo antes, es una evaluación integral de todos los factores que involucran a las personas, entonces, ese tipo de neuroplastía cerebral es lo que llama la atención, en cuanto incluso para lo que es la economía, porque mucho de esas ventas económicas, ahora en el comercio normal, está siendo efectuado por un neuromarketing, que tiran toda la información subliminal a su subconsciente, entonces, usted aunque no se dé cuenta, pues ese montón de rótulos por todos lados, sí le van a llegar, y si tiene una relación emocional, se va a quedar fijo, claro, y entonces, por ejemplo, interesantemente, el reto Coca-Cola y Pepsi-Cola, hicieron un estudio donde evaluaron un mismo producto para ver cómo respondía al... Y era increíble la forma como movían a la gente al consumo. Y eso era fundamentalmente lo que significa el estímulo emocional, entonces, usted decidía por un producto porque emocionalmente le recordaba su niñez, sus abuelitos, sus tíos, sus parientes, entonces... Por ese vínculo. El vínculo emocional, entonces, si logra usted relacionar un producto con una emoción, tiene la de ganar. Ya lo hizo suyo. Entonces, hacia eso ahora el neuromarketing, tratar de la manera de estimular los sentidos, va hacia la olfación, el olfato, la vista, el oído, el gusto, el tacto incluso. Incluso ahora hay productos que venden donde usted agarra la caja y tiene una sensación especial. Y eso es para que se le quede grabado la relación del sentido con el producto. Entonces, entre más logren hacer eso, más mensajes de subliminal le van a poder impregnar. Primes se llama ahora incluso eso, en neuromarketing. Entonces, yo creo que es bueno que todos sepamos eso para que no caigamos en la tentación de la compra, porque uno va a comprar por emoción, más que con la razón. ¿Cuántas veces ha sentado usted a escoger lo que es bueno y lo que es malo en cuanto a un producto u otro racionalmente? Es difícil. Lo uso, por ejemplo, mi dentrífico es por el sabor. Exacto. Es la sensación del gusto. Porque me sabe diferente una marca de la otra. Entonces, cuando no hay de otra, pues ni modo la otra, pero la mía es la mía. Y no estoy buscando que esté en oferta ni nada. Es emocional. Y me voy a la original, ni siquiera me voy a la cantidad de versiones que han hecho sobre el dentrífico que yo uso. Me quedo con la clásica. Eso va a los sentidos. También es así que hay un premio Nobel que se llama Kahneman. No, es este Thaler. Es Thaler. Este premio Nobel se llama Thaler lo que está haciendo es promover, no promover, es un estudio científico económico sobre los mensajes subliminales. Entonces, ¿qué significa eso? Que como todos hacemos lo más fácil, ahí pone varios ejemplos. Por ejemplo, si ponemos a partir de hoy el que no quiera donar sus órganos tiene que ir a la Municipalidad de Guatemala a pedir su cita y a la papelería y hacer todos los requisitos. Que no quiera donar. Que no quiera donar sus órganos. Cuando se muera, ¿Y para qué? Entonces, ¿qué pasa? Todos van a bombar el órgano. No todos, pero la mayoría. ¿Por qué? ¿Quién va a querer ir a la papelería a la municipalidad? A decir, no cuenten conmigo. Entonces, mejor los doy. Entonces, eso hicieron en Europa y lograron triplicar la cantidad de donantes. Ah, ok. Pero, se llama Noche, Empujón se llama. Entonces, eso es un sentido para que hagamos lo más fácil, pero que hagamos supuestamente lo bueno. Pero lo malo que también nos pueden inducir a ser lo malo. Por ejemplo, hay otro ejemplo. en un aeropuerto de Holanda, creo que es, pusieron una mosquita en los urinales de los varones para que todos cuando llegaran a orinar apuntaran a la mosquita y así se ahorraban tan limpiando el baño constantemente. ¿Cuánto cree que se ahorraron en miles de millones de dólares con ese sencillo, esa calcomanía que pusieron ahí? Miles de millones. Bueno, miles, no sé cuántos exactamente, pero no sé. Ay, no sé. Muchos, muchos, o sea, 50 mil. 50 mil. Solo porque estar jugando en apuntarle a la mosca y a no orinar fuera del... Y entonces se ahorraron, no me acuerdo la cantidad, pero ahorraron una cantidad formidable de dólares, no, euros, con ese tipo, con ese sencillo truquito de que todos querían... Aquírenle a la mosca. Ajá. Y hay otro más interesante en Estados Unidos. Pusieron la comida de los patojos así en la secundaria. La comida sana a la altura de los ojos. Y la comida chatarra hasta abajo o hasta arriba. ¿Qué creen que comían? Lo sano. Lo sano. Entonces... Estaba a la vista. Estaba a la vista. Más fácil. Entonces, como trabajamos con el subconsciente o con el automático, le digo yo, que es el sistema límbico, se llama red neuronal por defecto desde el punto de vista neurobiológico. Entonces, estamos en el automático siempre. Cuando usamos la razón, estamos usando todo el cerebro y es cuando menos lo usamos, porque tratamos instintivamente de gastar menos energía. Entonces, estamos en automático siempre. Ese es el subconsciente. Entonces, respiramos, todo eso es automático. Vemos y llegamos a la casa sin saber cómo llegamos a la casa porque se van en automático. Entonces, eso también se puede utilizar para economía. Entonces, también han visto que, por ejemplo, ponen un marshmallow a un niño pequeñito. ¿Ya sabes esto? Sí, sí. Entonces, el que se come el marshmallow de viejo o de grande va a hacer... A esos niños lo siguieron como 30 años. 40 años. Y la diferencia que hubo entre el que soportó los 10 minutos y le daban dos, no un marshmallow. ¿Pero qué significa eso? Que la parte racional domina la parte emocional. La parte racional está en el óvulo frontal. Así para resumirlo porque es complejo, pero la parte racional está en el óvulo frontal, adelante y arriba de los ojos. Y la parte emocional está en el centro de la cabeza. Es el sistema reptiliano de lo más primitivo que tenemos. Más instintivo. Entonces, ahí están las conexiones. Si usted logra que su razón domine la emoción, va a tener éxito en la vida. Eso fue lo que pasó con los niños. Para que no lo arrastren sus sensaciones. Porque emocionalmente va a tener mil mujeres, va a tener mil hijos y va a tener mil problemas en todos lados. O sea, no hay que ser tan emocional. Eso es lo que pasa con el alcohol. El alcohol lo que hace es que bloquee el óvulo frontal. Entonces, ¿qué pasa con el sistema límbico y el sistema emocional? Se activa. Entonces, uno se pone o más agresivo, chío, peleonero, quiere ser un Don Juan y hace todos los sistemas primitivos. Entonces, ese tipo de relación frontal emocional también se usa para la economía. Entonces, los grandes avances en economía, se llama economía conductual, van hacia eso. Si logramos a eso, se llama libertad, algo así como, libertad dominada, libertad dirigida, digamos, ¿verdad? Eso está en Estados Unidos con Obama. Obama puso un sistema económico para eso. Un proyecto, un ministerio, un ministerio. ¿Qué habrá hecho con eso Trump? A ver. Muy opuesto. Y también está en Inglaterra. Y aquí Guatemala también vino, según los libros que yo leí, vino la SAT. Y yo le he preguntado a mucha gente y no saben. Pero ahí lo que dice el libro es que vino. Y vinieron aquí a Guatemala e indujeron una forma que todos diéramos nuestro tributo. Yo no sé si fue a aquella época en que todos estábamos como debía hacer las cosas y que todo funcionaba como debía, o que teníamos más confianza, no sé. Pero lo que sí sé y que dice el libro, el libro es de de Thaler. Thaler se llama. Es como premio Nobel de Economía 2014 por ahí. Y ahí dice textualmente. O sea, Estados Unidos en el periodo de Obama, Inglaterra y no sé quién ahí, el primer ministro de Inglaterra y Guatemala. Me sorprendió realmente ver ese comentario ahí en serio. Pero en fin, entonces la economía se puede, entre comillas, manipular para el bien o manipular para el mal. Como todo. Entonces, por eso tenemos que estar nosotros atentos y conocer las diferentes alternativas que existen para mejorar nuestro bienestar comunal. Ahí está otra vez el bien común porque no soy más si tengo mucho, no soy menos si tengo poco. Las intenciones que tengo a la hora de tener, a la hora de dar, a la hora de recibir. O sea, hay mucha tela que cortar ahí, doctor. No sé si tuve la oportunidad de ver, ya hace unos añitos salió la película donde ya no usaban la moneda, sino que era, le pagaban a usted con vida, con tiempo de vida. Ah, sí, lo vi. Que tenía aquí un montón de números que según las horas que usted trabajaba, le pagaban semanalmente con tiempo de vida. Y la gente no envejecía más allá de 25 años. O sea, todo el mundo, papás, abuelos, todo el mundo era con la apariencia de 25 años. Entonces, digo yo, time is money. Está la frase famosa en inglés, ¿verdad? Que el tiempo es dinero y tanto el tiempo como el dinero son recursos que desperdiciamos, como que fueran, que se pueden volver a recuperables. El dinero que usted se gastó ya es de otra persona. El dinero que usted invierte y lo invertido le va a traer réditos a usted. Pero así va en la vida. Su dinero y su tiempo lo está gastando o lo está invirtiendo. Lo que pasa es que tiene que tener uno mucha atención a eso. ¿Es el dinero el fin o es el medio? El medio. Tiene que ser el medio. Porque si usted pone de fin su dinero, entonces se va a obsesionar, se va a frustrar y se va no sé, va a desmejorar en cuanto a su felicidad y su bienestar. El dinero tiene que ser un medio para que uno trabaja para vivir bien, no vive para trabajar y ganar dinero. Eso es fundamental. Entonces, por eso tenemos que orientarnos. ¿Y hacia dónde va el futuro? Usted lo está diciendo ahorita. En un futuro no va a haber monedas ni va a haber nada de eso. Lo que va a haber es información en el internet. Lo que dicen los expertos, no yo. el último premio Nobel de Economía, ¿cómo se llama? 2018, hablan sobre lo que es el calentamiento global. Entonces, o cambiamos ahorita. Bueno, yo creo que ande cambiando. Vamos a cambiar el 1.5. Antes se creía que íbamos a subir 3 grados en los años 40, 50, 2004. Ahora ya es un hecho que sí y posiblemente más. ¿Qué vamos a? Vamos a aumentar 3 grados centígrados de temperatura mundial. Más caliente. Más caliente. Eso significa migración, deforestación, calamidades y colapso económico. Entonces, hay un chiste. De cielos. Sí. Incluso, uno de los principales gramináceas que van a desaparecer es la cebada. Y cuando se va la cerveza, les digo yo a los muchachos allá en la presentación. Entonces, eso va. Aprovechen. Aprovechen ahora que define años. Entonces, la mundial, la criptomoneda ya no va a existir. todo va a ser información. Entonces, ahorita estábamos hablando en ese conversatorio sobre el Bitcoin. Ellos, ellos somos expertos, no yo, yo estaba comentando. Me decían que el Bitcoin ya no va a existir. Es más, ahorita hay muchas criptomonedas. Y las criptomonedas se manejan en el Internet, pero por lo poco que yo sé, hay que tener cuidado. Porque esa criptomoneda costaba centavos. A finales del 2018, no. A finales del 2017 subió a 40 mil dólares por una Bitcoin. Ahorita vale 5 mil y pico. Entonces, estaba oscilando. ¿En base a qué? A la fe de las personas. Porque también es un constructo abstracto. Si antes costaba tres centavos, ¿por qué vale hoy 5 mil dólares? ¿Por qué? Porque se estaba utilizando y se mal utilizó, ¿verdad? Porque como ahí no había regulación, porque el problema es que, mire, aquí es... Ahí están metidos unos de los del 15% y de los del 5 también de los psicópatas. Eso pasó. Ahorita acabo de ir desde poco y yo estaba hablando un poquito de eso en el avión y no sé quién se metió ahí. Entonces me dijo, es que yo compré unos y yo no los compraste. Le digo, X lugar. Entonces yo le digo, mira, hiciste mal. Digo, te mandamos de contar, me dijo. Para resumirle, perdió todo su dinero. Dije, no lo puedes hacer así. Tienes que tener una regulación de un respaldo que vos tengas la seguridad. La cantidad de dinero que metiste ahí la perdiste olímpicamente por no tener una pizca de conocimiento de eso. Yo que no soy economista que me leí algo, te voy a decir, mira, no te metas ahí. Vas a perderlo porque entonces entramos al 15% de los lobos, ¿verdad? Y en el que van a aprovechar de lo que sea. O al 5% de los psicópatas. Imagínense. Esos matan por dinero. Entonces hay que tener cuidado con esos 15%. Entonces hay que regularlo por eso. Entonces, en el futuro ya no va a ser ni siquiera así. Yo les ponía ejemplos ahí de esos taxis que andan en la calle, de las películas que salen en la televisión, en los nuevos buscadores de dónde hospedarse. Todas esas cosas por internet se llama comercio. ¿Cómo se llama? Que fue un boom y proliferó. Y seguirá y se va a quedar así. Se llama, no me acuerdo. Entonces, este comercio, ahí te voy a acordar un ratito. Este comercio por internet es el futuro, pero está regulado por alguien. O sea que el dueño de esta empresa manda a que vaya a llevar el carro y el otro que quiere su carro, entonces se conectan a la plataforma del dueño del negocio y los ponen a ellos a trabajar. Entonces se te paga, el otro recibe y ahí todos ganan. Pero es más barato que lo normal. Pero en el futuro no va a ser así. Es más, ya está así. Es una plataforma directa. Entonces, si usted tiene un carro y yo quiero irme con usted a cualquier lugar, usted sube su oportunidad a esa plataforma que es universal, se llama Blockchain y hay en Guatemala, por cierto, un grupo de estudiantes de la universidad hicieron ese proyecto y yo los felicité porque fueron a Sololá y pusieron un Blockchain. Entonces, eso significa que usted puede negociar conmigo y usted siembra, yo cosecho y nosotros negociamos directamente y le vendemos a un tercero. Y ya no va a haber regulación. Bueno, regulación tiene que haber porque tiene que existir por lo que estamos platicando, pero por lo menos todos los que son los reguladores que ganan muchísimo dinero ya no van a poder. Van a empezar a desaparecer esos también. Debería. O sea, se va a ver otro estilo de comercializar. Exactamente. Ese es el futuro. Las verduras y las frutas. Todo. Usted va a poder comprar lo que quiera directamente. O sea, que si yo soy otorrino y no llegan conmigo, yo directamente los voy a atender nada de que seguro ni nada. Es que mire cuánto negocio se había afectado, doctor, las líneas aéreas, perdón, las agencias de viajes. Por ejemplo, que la gente compra sus boletos por internet, ¿verdad? La comida. Cuando usted y yo éramos jovencitos, ¿cuál tu servicio, Castro? ¿Cómo se llama? ¿Comida rápida? No. Con suerte, restaurantes o en la casa, ¿verdad? Exacto. Esa economía colaborativa la que se llama, ahorita me acordé, se llama economía colaborativa. Ese es por internet. Todo es así. Y cuando se logre, cuando se logre, y eso para eso va, ya no hay vuelta atrás. Sí. Entonces, todo va a ser regulado, todo va a ser, como les decía, por el internet. Entonces, yo les pregunté, bueno, si un día que hay una tormenta solar, ¿qué va a pasar? Entonces, todos se rieron, porque no se puede, va a ser, nadie sabe qué va a pasar. Pero, en fin, eso es lo que nos lleva al futuro. Entonces, ya va a poder usted hacer los negocios directamente. Entonces, por ejemplo, alguien quiere mandar dinero a otro país para acá, lo va a mandar sin que le quiten nada. Pues lo va a recibir inmediatamente aquí, porque como es por internet. Y además, otra cosa importante de esto es que, como todo es transparente, o sea, si usted tiene un bitcoin y yo tengo otro, yo le compro a usted la mitad de su bitcoin, ya todo el mundo sabe que yo tengo su mitad de su bitcoin. Ya no puede haber mafias, digamos, pero otro problema es que todos tenemos que pagar los impuestos. Entonces, ya nadie se va a poder evadir los impuestos. Entonces, eso es bueno. Mejora también las arcas de los gobiernos. Por supuesto, pero querrán ellos participar en eso. Yo creo que sí, si todo va a eso, yo sí creo en la gente, doctor. El bitcoin fracasó en Nueva York. No, pero en la gente, la gente es 85% del que usted habla. O sea, somos mucho más. Yo también creo. Yo también tengo la razón. Creo que así van a ir apareciendo también líderes y oportunidades, de liderar desde otra, desde otro ángulo, desde otra especie, desde y la gente. Cuanto más conciencia vayamos tomando, más se va facilitando ese tipo de cosas. Ahí es donde creo yo que se desarrolla la confianza. Y ahí es donde pueden empezar a surgir lo que vamos a llamar como milagros. O como economías estables. O como países más sanos en todas las áreas, en educación, en la economía, en la salud. O sea, más sanos en general los habitantes en todas sus áreas de su vida, doctor. Yo sí le apunto a esa humanidad. Y que si va a seguir el porcentaje 85, 15, 5. Va a seguir. Ni modo, ya avíspe ese papá, porque esos 15, 5 van a andar buscando presas, lobos, ¿verdad? Van a estar buscando a sus ovejas, a quien se comen, pero ya la oveja va a decir, vámonos que ahí viene el lobo. Claro, incluso fíjense que han hecho estudios de que, por ejemplo, esos famosos grupos o sectas religiosas que todos son buenos. Entonces, esos de que supongamos que son del 85% buenos. Vamos a confiar en que son todos buenos. Que también ahí está 85, 15, 5. Entonces, esos 85 se comenzan otra vez a equilibrar con 85, 75. O sea, 85, 15. de ese grupo, 15 mentalmente van a cambiar sus intenciones y sus acciones para ser los que dominen a los otros. eso es natural. Es imposible que podamos perseguir una utopía, un lugar utópico como Tomás de Mora. O sea, es difícil. Yo no digo que no sea imposible, yo no digo que sea imposible. Yo digo que es difícil. Pero si ya lo tuvimos, doctor, si ya fuimos más equilibrados, eso se puede rescatar. Sí, pero no es cuestión de un gobierno, de mis papás, de ya somos adultos. Es cuestión de cada uno de nosotros. Y tirarle, porque si yo creo que eso no es posible, ni porque me ponga de cabeza, esa charada va a ser posible. Claro. Si yo creo que eso es posible, per se me meto ya en otro carril, porque ya voy con otros anteojos, ya no voy con los anteojos nublados, voy ya por lo menos le pasé el trapito a mis lentes para ver más claro, para hacerme responsable de que como yo pienso, como yo hablo, como yo me relaciono con la vida, tiene que ver altamente con lo que está pasando afuera. Que yo soy responsable de la transa en el mundo, de la enfermedad, del hambre, yo soy responsable. Porque si creo en esas otras teorías, donde nada de lo que vemos es real, no es más que proyección de toda la humanidad en conjunto. Entonces, se puede, se puede. 85 es más que 15, 5. por supuesto, incluso las nuevas teorías económicas tiran a eso, o sea, Tirole, que le cuento que fue el año pasado, y los nuevos de ahorita, Dunhart se llama uno de ellos, dicen eso, que tenemos que cambiar la economía a un sistema empático comunal, si no nos vamos a acabar, o sea, no hay vuelta de hoja, o cambiamos y mejoramos esto, de punto de vista empático económico, o vamos a ir al fracaso, o sea, va a caer el planeta y después con el tos. No, y a lo mejor hay que ir al fracaso, en un momento dado, pum, porque hasta que usted topa fondo, resulta que, madre, aquí ya no hay donde cavar, entonces mejor me volteo un panza arriba, ah, pues si hay luz, ¿verdad? O sea, si hay para dónde ascender. Entonces, yo creo que el perder, o el fracasar, o el que las cosas no salgan como nosotros esperamos, si no siempre, pues algunas veces tiene un propósito, y tiene el propósito que nos, lo que yo creo hasta ahorita es que nos ayude a despertar, que nos ayude a evolucionar, a recordar quién realmente somos. Hoy en la mañana, que estaba con el libro de Libérate de Alejandra Llamas, que lo estoy escuchando ahora, porque me atoré en algo en el libro, y no avanzaba, y no avanzaba, y no avanzaba, me metí a Audible, y ahí compré mi libro en Audible, y entonces lo estoy escuchando. Y decía algo, mire doctor, me dejó, fue una frase cortitititita, que dijo Dios santísimo, o sea, del aprender, no se siente vergüenza. Claro. Entonces, ¿qué me vino? Pero ¿cómo es? Es que ¿cómo vemos nosotros los errores y los fracasos? Como inconcebible, como, no, 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 esto por Dios, aléjense, quítense, despídanlo, atáquenlo, destruyanlo, así vemos, eso doctor. Entonces, ¿sabe cuál imagen fue la que cayó en mí? Y un niñito, o un bebé, que está aprendiendo a caminar, va tambaleante, se cae, se levanta, algunos se asustan más que otros, y se vuelven a aferrar a la mano, o a la falda de la mamá, o se retrasan unos días más, en soltar finalmente su caminar, pero dije yo, padre, se lo voy a pedir, eso todavía no se lo he pedido a Dios, porque sí quiero que me lo dé, padre, muéstrame, cómo fue, porque sí, me recuerdo de cómo fue lo que yo sentí, cuando aprendí a leer, cuando el primer shock, de que empecé a hilar, frases, sílabas, y que las sílabas formaban palabras, y como, se hace como un switch que se conecta, rapidito en el cerebro, entonces usted ya puede ir, la pérdida de tu empleo, porque estoy leyendo lo que está aquí enfrente de mí, en un almanaque, ahí dice, la pérdida de tu empleo, para mí eso doctor, fue algo maravilloso, entonces digo yo, si todos pudiéramos recordar, recordar, qué se siente, cuando final, se imagina esa libertad, cuando aprendimos a caminar, el ya no depender, de un dedo, de una araña, de un permiso, cuando mi mamá se daba vuelta, yo ahí iba, porque, qué queremos hacer, cuando aprendemos a caminar, descubrir, y comernos el mundo, sí, o sea, ser independientes, trasladarnos de un lado a otro, sin requerir que lo hagan, entonces para mí eso yo lo traduzco a una palabra libertad, entonces, pero, ¿importó cuántas veces me caí antes de soltarme a caminar? No, porque fue parte de mi aprendizaje para caminar, entonces cuando yo leo esa, cuando escucho, perdón, esa frase de, aprender, no da vergüenza, o sea, no produce vergüenza, y luego lo equiparo, a todos los errores que he cometido, las malas decisiones, la vergüenza o culpa que he sentido por mis malas decisiones, doctor, dije, vi el látigo con el que me gustaba darme, vi el látigo y me río y digo, no tenía ningún uso, ya no necesito ese látigo, es como, gracias látigo, creí que me servías para alentarme y decirme, corrige el camino, a latigazos, pero es que no conocía otra forma, entonces ya no, ya no duele, ya no es problema, ya yo, a partir de hoy, doctor, después de que descubrí eso en mi mente y en mi corazón, dejo, elijo, dejar de recriminarme, eliminarme por las cosas que hice equivocadas según la sociedad, según alguien más, según yo misma, de otra manera, entonces todos mis errores sumaron, se pasaron al otro lado de la balanza, porque son parte de permitir mi evolución, mi, mi, elevar mi conciencia, a la gran, digo, qué chilero, y Alejandra Llamas, que es una de las maestras que tenemos con Judit, la propuesta de Marisa es, y en los libros que estamos leyendo, cuando descubras algo así, que es lo que a usted le pasa, cada vez que usted va atando cabos y descubriendo cosas, y su conciencia va subiendo, y su comprensión se va ampliando también, a usted le come, por compartirlo con otros, porque esa es parte de, o sea, no se puede quedar uno con eso, doctor, y para mí, no hay nada más, porque me produce, es como un niño con huevo, de nuevo, así es como yo me siento, me produce una necesidad, y bendigo la oportunidad que tengo de estar aquí en la radio, de venirlo a compartir, de la manera más elemental, para que pueda la gente, a través de mi, de mi descripción, y ahí me tengo que poner yo, ya no, yo, reflectores a mí, véanme, qué linda, qué buena, qué famosa, qué pila, nada que ver, mi yo que se pone ahí, está más parecido, más ligado a mi yo superior, que dice, ahora, bien por ti, como que, como que me hicieran carita feliz y estrellita en la frente, y bien mi amor, ahora ve y, y compártelo, porque esto, no es para mí, esto es para la humanidad, y llegar a ese, a esos, porque son micro, segundos, doctor, pero que dan, tanta claridad, en la mente, de decir, pues sí, qué rico, es no sentir ya vergüenza, o pena, o miedo, a meter la pata, la voy a seguir metiendo, pues cómo, mientras, cómo la puedo dejar de meter, dejando de intentar, pero si no intento, si no busco, si no cuestiono, si eso es verdad o no, entonces, eso todavía, a mí me potencia, si yo ya me sentía como alguien, positivo, que cree, que ese 85, es un número muy grande, y que somos más, se puede cambiar, ¿por qué? porque usted lo ha dicho aquí, en varias oportunidades, porque somos más, porque el bien, cómo dígalo usted, en sus palabras, cómo es eso de, que es una, la naturaleza del, de la humanidad, es eso, el buscar el bien común. Si, nosotros somos buenos, por naturaleza, están en los estudios de Bloom, que han demostrado, que los niños prefieren, las actitudes, bondadosas y empáticas, cuando ponen muñecos, a hacer cosas buenas, el 90% va a agarrar, a las cosas buenas, y un 10% no, por otras cosas, entonces, somos naturalmente, empáticos, y esa empatía, lleva a un grado mayor, que es la compasión, el altruismo, la caridad, eso ya no es natural, ya, si somos animales evolutivos, digamos, eso se sale, de la evolución normal, es de otro espacio, es otra cosa diferente, entonces, estamos evolucionados, y esa evolución, tiene que llegar, a buscar, la felicidad, la felicidad, como lo veo yo, después lo que estaba, es que es un estado mental, pero ese estado mental, tiene que ver con lo demás, yo tengo que ser, si yo quiero ser feliz, tengo que ser feliz, con los demás, no puedo ser feliz ahorita, esa empatía, es comunal, lo que usted está diciendo ahorita, es que mi felicidad auténtica, irradia, a los demás, les pega a los demás, si, nosotros somos parte, de la realidad, nosotros somos parte del otro, entonces, para que yo sea feliz, usted tiene que ser feliz, y Judit, y todos los demás, o sea, mi felicidad, le contagia a usted también, es como somos, somos animales sociales, no podemos vivir aislados, en un planeta X, tenemos que colaborar, entonces, yo me pongo a pensar, cuando busco, lo de la verdad, y la felicidad, y la realidad, que es otra cosa, la realidad, que cada quien mira, depende, como dice, la física del observador, de mi conciencia, de mi alma, y de mi espíritu, está fundamentado, en base a recuerdos, emociones, y todo lo que estamos hablando aquí, entonces, cada quien es un uno, realmente, en su cabeza, pero tenemos que estar comunicados, con los demás, para ser más empáticos, y más felices, y la felicidad, no depende de lo que, de lo bueno, o lo malo que hicimos, como usted bien dice, porque para saber que era bueno, tuve que saber que era malo, para poder estar contento, tuve que saber que es la tristeza, para poder ganar, tuve que haber perdido, y no como lo va a saber, tiene que vivir, hay un parámetro de comparación, cuando uno se da cuenta, que la verdad no es absoluta, en cuanto a lo que es humano, digamos, aunque Dios si es la verdad, para mí, pero lo demás no, entonces me doy cuenta, que todos pueden hablar mil cosas, y todos pueden tener parte, de la razón, y pueden tener parte, de la verdad, pero nadie tiene la verdad absoluta, entonces cuando comenzamos, a entender eso, digo bueno, tal vez eso es lo que estaba buscando, porque uno se da cuenta, de que no depende, de las malas acciones, que uno hizo, eso le va a enseñar a uno, a no volver a cometer el error, y aunque comentan tres veces, porque somos animales, y podemos fracasar otra vez, pero podemos ir mejorando, paulatinamente, entonces, no dependemos, de una mala acción, o de un mal recuerdo, o sea, lo que tenemos que aprender, es a dejar eso ahí, como usted bien dice, sin juzgar, con los demás, es acceso, a recordar todo, pero apartarte, de juzgarlo, ni bueno ni malo, sencillamente pasó, pasó, ser más el observador, ser el observador, no tomar parte, de juzgar a alguien, o algo, sencillamente pasó, así es, lo que es pasado, es pasado, y el futuro, es futuro, entonces, la ansiedad, tiene que ver con el futuro, y la depresión con el pasado, pues que debemos de vivir el presente, y gozar lo que estamos haciendo, si estamos aquí platicando, nos platiquemos en las radios, si estamos comiendo, comamos, si vamos a correr, corramos, si vamos a manejar, manejemos, pero disfrutemos cada momento, de nuestra vida, entonces va a ser más fácil, ser feliz, empático, y tener un bienestar, a estar pensando en el futuro, ¿qué va a pasar en el futuro? Sí, es que lo que pasa es que, con el ejemplo que usted puso, doctor, de la felicidad, la felicidad no tiene historia, si yo ya le meto historia, y veo mis archivos, de cuánto en proporción, he sido más feliz, o menos feliz, en el trayecto de mi vida, ahí ya está fregado, nada de lo real, tiene historia, es, pum, se acabó, es más, ya pasó, lo que estábamos hablando, eso ya pasó, tiene que ser feliz, hoy y ahorita, y entonces cada momento, vivido como el momento, que está haciendo, o sea, lo que tenga que ser, disfrútenlo haciendo, eso le va a dar estabilidad mental, salud emocional, bienestar, y felicidad, todo depende de lo que estamos haciendo, en relación con mucho entusiasmo, ese de Mihaly Chisensky, dice sobre el fluir, qué es eso, cuando uno está haciendo algo, y como que se para el tiempo, y se olvida de todo lo demás, esos son momentos de fluir, y es de Mihaly, y eso es lo que hay que disfrutar, y de gozar, porque uno está concentrado, y está disfrutando tanto el momento, que se pierde el tiempo, se pierde las relaciones, no sabiendo de cuánto tiempo pasó, pues eso es lo que hay que buscar, de momento a momento, y no juzgar lo que pasó, pues entonces entramos en depresión, en ansiedad, y estrés, que es lo que nos pasa siempre, entonces tenemos que aprender, a vivir el momento, para tratar de controlar todo lo demás, entonces cuando uno se da cuenta, que nada es absoluto, digan lo que digan, puede ser que parte sea verdad, puede ser, o tal vez no, pero yo no voy a afianzar a eso, vaya y cuestionelo, vaya y experiméntelo, es la única forma, que cada uno de nosotros, tiene doctor, de saber, pero si algo ya le, ya le hizo ruido, ya le movió, abra su mente, y dé ese permiso, dé ese permiso, y eso es vivir, eso es lo de vivir, uno tiene que experimentar, y buscar, bueno para mí, el bien común, el bienestar interno, y eso va relacionado, de la mano que hemos hablado aquí, no puedo ser egoísta, y vivir feliz, es que mi bien común real, tiene que ver, con paz, con libertad, con amor, incondicional, con ser yo, no querer ser lo que otros esperan, o yo misma espero ser, o sea, ser lo que estoy siendo, y, lo que empieza a moverse, y a manifestarse, porque todo eso es energía, como somos energía, usted lo ha estudiado muchísimo, más que yo, lo que vibra, de nosotros, hacia afuera, es, algo diferente, y entonces, o uno se empieza a mover, o las piezas de afuera, como ya no cazan, se mueven solas, y empiezan a atraerse, energías similares, y entonces empieza usted, a moverse en otros mundos, y lo estoy encerrando, entre comillas, o en otros espacios, pero en realidad, lo que se aquietó, lo que se transformó, fue su forma, de percibir, las cosas, afuera, entonces, mi bienestar, es el bienestar, de afuera, termina siendo, que es común, pero, hay pilas, porque a cada uno, le toca su pedacito, nadie puede producirme, ni paz, ni felicidad, ni darme amor, ni, todo eso, lo genera, cada individuo, dentro, de él, y yo, que lo poquito, que he descubierto, hasta ahorita, les digo, esta cosa, es maravillosa, y de que vale la pena, vivir, como dijo la canción, de Gloria Estefan, con los años, que me quedan, los voy a dedicar, a mí, a mí, al amor, de mí, conmigo, estar más observante, de mis pensamientos, de mis reacciones, de mi lenguaje interno, mis creencias, y todo eso, lo lleva a uno, al silencio, doctor, y en ese silencio, hay muchísimo, más chance, de ver las cosas, como son, no como uno, está interpretando, o desea que fueran, uno tiene que, ser feliz, y estar en bienestar, uno primero, para poder, compartir la felicidad, y el bienestar, si uno no está conforme, con uno mismo, va a ser difícil, que los demás, le quieran, lo puedan ayudar a uno, solo van a venir, los ingratos, que están vibrando, como uno, vamos al mirar, como no te puedes ver, aquí estoy, yo me llamo problema, ok, y estoy a tu servicio, para que veas, que es el problema, que tienes adentro, y a ver si lo quieres atender, o sea, se da cuenta, es una bendición, esto, todo eso que está sucediendo, que pudiéramos, en algún momento, temer, o criticar, porque nos da miedo, son solo benditas, oportunidades, porque el miedo, si tiene ese gran poder, de empañar, nuestros anteojos, o de achiquitar, nuestra visión del mundo, y nos hace, recordar, el mensaje eterno, del ego, de no eres suficiente, ni estás completo, ni eres suficiente, es el mensaje del ego, cuando, el conocimiento, del espíritu es, ya eres completo, y eres suficiente, o sea, ni siquiera tienes que ir, tras nada más, porque así como, fuiste creado, ya estás, completo, ahora, vívelo, mire que palabrita, vívelo, y cuando, gracias más que no, tengo que estar, bueno yo en mi caso, gracias me tuve que morir, para darme cuenta de todo eso, porque si uno, gracias a Dios, que otra vida, hubiera podido llevar, si hubiera sabido, esta sensación, si la hubiera percibido, benditos accidentes, si, la verdad que si, incluso a mi, cuando me preguntan, mira que cambiar es de toda tu vida, nada, porque por eso, es que he podido, ahora aprender, hay que aprender a vivir, como dice la canción también, porque realmente, uno comienza, a valorar todo, entonces, es un ese bueno, cada momento, es importante, cada momento, es empático, con la familia, con los hijos, con los papáres, con todo, eso es lo que realmente vale, hicieron un estudio, también en Harvard, ahorita que, agarraron a la gente, que había nacido, en los años 40, 30, para la depresión, ya son viejitos, tienen 80, 90 años, y les preguntaron, cuáles eran los momentos, más felices de la vida, y ellos dicen, que los momentos, más felices, son los momentos, que tuvieron con su familia, con sus hijos, con sus padres, con sus amigos, entonces, estamos confirmando, lo que se siente, cuando uno se está muriendo, porque cuando es una revisión, de la vida, uno se da cuenta, que eso es lo que, uno se recuerda, pues sea, uno se acuerda, de las cosas que ganó, uno se acuerda, bueno, yo digo recordar, porque es una palabra, para poder expresarlo, pero yo lo diría, tal vez volverlo, a vivir, esos momentos, entonces, eso es lo que realmente vale, entonces uno dice, bueno, si eso es lo que vale, es lo que debo de hacer, entonces, hablando del dinero, y eso es aparte, eso es solamente, es un medio, para llegar a un fin, el fin es la felicidad, decía Aristóteles, claro, y el fin es Dios, dice Ignacio Loyola, y cuando ahora estoy leyendo, los ejercicios espirituales, de Ignacio Loyola, y leo meditación, y leo, tratando de cazar cabos, entre eso, y realmente, es lo mismo, todos van a entrar a lo mismo, sí, porque es meditación, oración, reflexión, contemplación, esos son los mismos principios, de auto, reflexionar, sobre lo que uno ha hecho, sin juzgar, lo que vivió, vivió, y lo que pasó, y mejorar, entonces, el punto es mejorar, hoy, ahorita, mañana, será otro día, y ayer ya pasó, entonces, incluso la mente, por hoy digo el alcohólico, exacto, y así es, ese es un buen principio, de los alcohólicos anónimos, es el día a día, yo diría, el momento al momento, porque uno puede cambiar, de un momento a otro, pero entonces es disfrutar cada momento, o sea, el presente no existe realmente, porque cuando usted dice presente, ya este presente ya pasó, entonces estamos anticipando el futuro, pero hay que anticiparlo poquito, porque si usted piensa, dentro de 20 años, ya se va a comenzar a, o si quiere, planifíquelo, planifíquelo, y déjelo abierto, por si, algo más bonito viene, porque la mente de uno, es muy limitada, doctor, entonces, es como el que le dijéramos al universo, dame, pero dame poquito, entonces, no, entonces, si quiere, porque a usted le sirve, porque es muy estructurado, planifique, pero sea flexible, no se obsesione, suelte, fluya, ríndase, aprenda, hay que luchar, levántese, deje atrás, perdónese, ábrase, o sea, son muchas cosas, y no dicen en ningún momento, tenga la razón, impóngase, someta, controle, humille, esos son los secuaces del miedo, sí, incluso yo ahorita, como soy profesor también de la universidad, yo le digo a los muchachos, miren muchachos, aquí nadie tiene la verdad, porque hay un libro que se llama, la historia de la clínica de Foucault, es un filósofo del siglo XXI, que dice que realmente, las verdades están evolucionando, y en medicina, y en todo, es fácil verlo, pero en medicina, antes creíamos que había una piedra en la cabeza, que provocaba la locura, les digo ya a los muchachos, ahora sabemos que puede haber un tumor, y que puede provocar la locura, pero sin embargo, no sabemos que provoca la locura, entonces, solo hemos ido cambiando, y modificando los conceptos, y hemos ido aprendiendo poco a poco, entonces, al aceptar, que nadie tiene la verdad absoluta, les digo, bueno, voy a tomar eso, porque me va a servir para hoy, yo les decía, acabo de ir al congreso ahorita, afuera, y decían ellos que, los conceptos del menier, han cambiado, porque lo que se decía hace 10 años, ni siquiera hace 100, hace 10 años ya no son, ahora son estos conceptos, entonces, vamos a evolucionar, entonces nadie tiene la verdad, solo en medicina, y lo demás también en física, en matemáticas, hay un concepto que se llama, en matemáticas, que lo que dice, que puede existir Dios, en matemáticas, hay un concepto que se llama, amigo de Wigner, que está en física, que dice que puede ser una conciencia universal, entonces, eso alguien lo hubiera hecho hace 100 años, hace 50, hace 10 años, nadie había dicho que era cierto, en cambio hoy, esa verdad ya cambió, estamos volviendo otra vez a la espiritualidad, lo estamos modificando, estamos aprendiendo otra vez, ok, vamos a hacer una pausa, estamos conversando hoy con nuestro invitado, el doctor René Santís Sofión, el dinero y lo humano, hay un video de Raimond Samso, que estamos compartiendo hoy, si usted quiere el link, envíele la palabra a Judit, como siempre de contenido, y lo va a encontrar también en nuestro Facebook, es esto, es dinero feliz, media hora de un video, que muy buena, a mí me parece muy clara la forma como explica Raimond, y pues puede serles de utilidad, sus dudas y comentarios, bienvenidos, si es en Facebook, Carolina La Mujer de Hoy, y si es en WhatsApp, 5511 9890, ya volvemos. Ya volvemos con más de Carolina La Mujer de Hoy. Una hermosa noche que esperamos todo el año, para compartir, recibir, y también dar, a veces sin regalos ni lujos, pero con todo el amor, que es lo verdaderamente importante, en Navidad, muchos abrazos musicales, en Globo, 989, una estación de RCN. Ya estamos de vuelta con nuestro invitado, el doctor René Santís Sofión, el dinero y lo humano, es el tema de hoy, tenemos acá algunas consultas, dice, consejos, para no sentir, que cuando doy, me puedo quedar sin dinero, o puedo perderlo todo por dar, es bien inconsciente, pero lo he sentido, un par de veces ese miedo, y si mañana no tengo, y yo dando. Bueno, es una pregunta muy interesante, lo que recomiendan los expertos, es que uno debe de equilibrar lo que gana, lo que dicen ellos, es que uno debería de guardar un porcentaje, invertir otro porcentaje, y consumir lo que uno pueda consumir, sin obsesionarse, entonces, no se obsesione por guardar, le voy a contar una historia, mi tatarabuelo, tenía una finca en Petén, no tenía una finca, era dueño de tierras, y en resumen, oyó que lo iban a invadir, y entonces, él tenía monedas de oro, y las metió en un, eran aquellos como pachamas de vaqueros, entonces me contaba mi abuelita, que metía las monedas de oro ahí, y se las fue a esconder a la montaña, y después como desconfió de su, su trabajador de confianza, él mismo fue a mover los muñecos de oro, digamos, eran pachamas de monedas, eran como dos o tres, y después se le murió, entonces todo, y donde quedaron los muñecos, habrá Dios, en Pop Tum, pero no sé de dónde, pero, entonces, voy a eso, si uno se obsesiona, por alguno de esos aspectos, puede entrar en ese tipo de temor, y es natural, todos tenemos que tener cierto temor, para poder evolucionar, y poder crecer, mejor precaución doctor, entonces la precaución, es muy diferente, entonces si uno tiene precaución, y tiene ciertos, cierta, designar racionalmente, sus ingresos, lo que recomiendan los expertos, entonces usted, tiene un porcentaje para comida, un porcentaje para tatata, entonces todo lo distribuye, entonces si tiene un porcentaje, para ayudar al bien común, hágalo, si no lo tiene, sea feliz, no se obsesione, mejor brinde caridad, en otro sentido, vaya a ayudar a la gente, que vaya a hablar con los viejitos, a un asilo, o vaya al hospital, o vaya a hacer alguna cosa, o la vecina, o su familia, no necesite ir a un hospital, con la gente con la que vive, tiene que ayudarlos, ponerse a escuchar a una persona, es suficiente, yo he aprendido, que a veces, es más importante oír, que hablar, porque uno en la clínica, llega a una paciente, y a uno le comienza a hablar, a hablar, a hablar, entonces uno quiere, medio salir rápido, pero no es bueno, ¿por qué? porque la persona lo que quiere, es compartir su, lo que está pasando, y el simple hecho, de que la persona se desahogue, mejoran, hay gente que entra a la clínica, y se llama, me siento mejor, pero si no le he hecho nada, pero sencillamente, es por la confianza, por la fe, si le quieren llamar así, entonces el dinero, debe ser igual, pienso yo, hay que, no hay que obsesionarse, con el dinero, hay que distribuirlo, racionalmente, siéntete con un experto, que alguien, que sepa, le aconseje, cómo distribuir su dinero, apropiadamente, y siga sus cánones, sin pasarse, no use la tarjeta, la loca, porque han recomendado, también que uno tiene que tener, racionalmente dispuesto, que es lo que va a comprar, en el supermercado, no ir a ver que compro, porque entonces, eso es lo peor, porque todo va a quedar todo, ni llegue con hambre, porque todo, ahora están las degustadoras, para que usted pruebe, y caiga, y esos son los sentidos, va a ser el neuromarketing, si usted sabe, y prueba algo, y le gusta, lo va a comprar, y si lo huele, incluso pone música, para que uno compre más, no se sabía, entonces pone música, para que uno compre, han estudiado eso, hay colores psicológicos, para el neuromarketing, uno mira colores, que quiere, o le da hambre, o quiere comprar, entonces, todo eso lo estudian, los expertos en eso, y aunque es cultural, creo yo, lo puede impulsar, a uno eso, y como ahora, se ha regado mucho, a nivel latinoamericano, todo lo que es Estados Unidos, estamos más o menos, mentalizados igual, entonces nos influenciamos igual, pero si va usted a Europa, no, y si va a África, menos, y si va a la China, por supuesto, entonces, pienso que hay que ser racional, en ese sentido, sí, el famoso presupuesto, verdad, porque también dicen, de lo que usted gana, porque a veces dice, uno es todo para, la casa, o todo para, mis hijos, o todo para, dice, páguese usted, de lo que gana, de, asígnese, una cuota, para usted, y de esa cuotita, o cuotota, que usted se da, usted dispone de ella, sin culpa, sin miedo, sin nada, y, si cree en lo del diezmo, a mí eso me impresionó, cuando yo diezmé, la primera vez, no, y yo sí creo en eso, pero bueno, si cree en eso, practíquelo, ahorre, gaste, con, prudencia, con inteligencia, o invierta, con inteligencia, porque todo lo que usted gasta, ya es de alguien más ese dinero, y se realiza, sobre todo, uno tiene que acoplarse, para ser feliz, lo que dicen los libros, es que uno tiene que acoplarse, a lo que tiene, no obsesionarse, por lo que no tiene, no gaste más de lo que tiene, no quiere tener, más cosas, o sea, usted tiene que ser feliz, con lo que usted tiene, y disfrutarlo, si tiene poquito, disfrútelo poquito, no trate de, de, acaparar más, porque incluso, hay un libro, que se llama, Capital del siglo XXI, de Piketty se llama, que dice, que lo que pasa, es que la gente, o mucha gente, se obsesiona, por dejar su dinero, más dinero a sus hijos, pero después son sus nietos, después son sus tataramietos, entonces, esa, esa, llega a ser, el 1% de la población mundial, tiene el 95% del dinero, y esa diferencia abismal, es lo que crean los problemas, entonces, si lo traducimos, a la microeconomía nuestra, debemos de ser empáticos, y tener equilibrado eso, no irnos a la obsesión, de dejarle a mis hijos, mil casas, o de una casa, o lo que sea, no, que ellos también trabajen, que estudien, que se sacrifiquen, entonces, usted disfrute lo que tenga, su trabajo, hoy, porque estamos hablando ahorita, disfrute lo que tiene, si el gente tiene dinero, para ir a pasear, vaya, y si no tiene, pues no vaya, disfrute su casa, disfrute un paseo aquí, aquí cerca, no tiene que ir a la China, para estar feliz, entonces, la felicidad está en la cabeza, entonces, usted puede ser feliz en su casa, en su sala, en su comedor, en su cocina, o qué sé yo, incluso nosotros, en nuestra familia, las cocinas, es el centro de pláticas, y de chismes, porque están cocinando la comida, y están platicando, y ustedes, no es como uno, o me hubiera pensado, pues que la sala, no, entonces, hay que aprovechar, y disfrutar, cada momento de la vida, y no obsesionarse por el dinero, creo que es el mensaje de aquí, es un medio, no un fin, porque el dinero también, se puede convertir en un dios, entre comidas, entonces, si uno se obsesiona por el dinero, va a ser difícil, que satisfazca todas sus necesidades, y se me va bien, económicamente, tengo un trabajo, y aparte, un emprendimiento propio, que va creciendo, mis planes son, a finales del 2019, ya dejar el trabajo, y quedarme solo con lo propio, en ese sentido, me siento bien y merecedora, pero, atraigo personas, que tienen conflictos, con sus finanzas, deudas, y más, tanto, en amistades, como en parejas, y eso, tarde o temprano, crea conflicto, o porque me piden prestado, y no les doy, o, si les presto, y no pagan, o porque, su lenguaje, siempre es de carencia, y el mío no, porque, yo si quiero algo, ahorro, hago ajustes, unos meses, y luego, lo compro, que me recomienda, bueno, eso es precisamente, lo que hablábamos, de la marshmallow, usted es una persona, que su marshmallow, lo dejó guardadito, ahí, y se lo comió después, y eso es lo que hay que hacer, sabe postergar, entonces, lo que tiene que hacer, es destruir su dinero, apropiadamente, y como decía mi mamá, hay un límite, entre ser bueno, y ser tonto, me decía mi mamá, entonces, lo que pasa, que hay que aprender, a buscar ese límite, claro, entonces, yo creo que, lo que yo haría, en este caso, es que, bueno, si me está yendo bien, y tengo mi proyecto, y todo lo demás, debe dejar un porcentaje, para el Diego, o para la ayuda, si es que, si es que tiene, si no tiene, sea sincera, yo creo que, que la sinceridad, es lo mejor, y la verdad, es lo mejor, aunque es relativa, pero si uno tiene que buscar la verdad, realmente, yo tengo esos proyectos, entonces, yo puedo participar, de esa cantidad de dinero, para poder ayudar a alguien, si puedo, entonces, ese porcentaje, lo voy a, lo voy a participar, aunque yo también, yo sé, a mí también me pasa, que ya sé, yo sé que el precio de dinero, y ya sé que no me lo van a devolver, es un regalo, pero yo lo tomo así, una vez, ya sé que, no se los digo, pero ya sé que se los voy a dar, y no me lo van a devolver, pero mentalmente, yo me quedo ya tranquilo, porque si yo, yo doy para que me devuelvan, y yo sé que no me van a devolver, me voy a meter en un problema, entonces, es mejor, ser franco y sincero, realmente, mira, yo te puedo ayudar con eso, o no te puedo ayudar, o si querés, no sé, de unos meses, o yo no sé, pero tampoco pelearse, porque el sentido empático, es más importante, la relación familiar, que el dinero, y lamentablemente, el dinero, es lo que causa problemas, sobre todo, en las herencias, que muchas veces, la gente prefiere no heredar, para evitar, dejarle problemas a sus hijos, y yo, bueno, tienen razón al final, porque, hace poco, ayer precisamente, habló con una persona, que se pelearon, la familia, por una herencia, entonces, que lástima, porque, mejor lo hubieran vendido, y se hubieran repartido, aunque sea, los centavos, que hubiera costado eso, y no pelearse, porque no fue un final feliz, el del trabajo de los papás, para terminar en pleito, si, entonces, yo creo que, lo que hay que hacer, es buscar la razón, para distribución del dinero, y no perder el sentido empático, de, de, familiaridad, o, amistad, y dejar el dinero, aparte de lo que es el, hay creencias, que revisar, doctor, de, que cree, usted, de tener usted más, que le hace pensar, que le hace sentir, eso, que miedo, le da, el que dirán, es que eso es importantísimo, yo creo que lo primero, que hay que traerse, es este miedo, que el que dirán, pues como ya les decía, yo, yo ahora más que antes, ya no me importa, lo que digan, porque yo soy conforme, conmigo mismo, y con Dios, y lo que los demás, diamos, el que me dice, mira, si no sé qué, que digan lo que quieran, yo, eso es lo que yo creo, y bueno, si me equivoco, pues me equivocaré, como un ser humano, pero intentaré, hacer lo mejor, y podré caer, y poder hacer cosas malas, a veces posiblemente, y nadie me dé cuenta, pero trato de hacerlo mejor, entonces, lo que hay que hacer, es obsesionarse, no, tener un fanatismo, obsesivo, con algo, tampoco, hay que buscar, el justo medio, decía mis hoteles, busca el justo medio, entre la razón, y la emoción, para que vaya bien, para que vaya armónicamente, una regla no hay, yo no creo que exista, alguien en uno, que le pueda dar una solución, específica, porque todos somos humanos, y todos hemos caído, incluso la vuelta de valores, tenía mucho dinero, y fue una catástrofe, en el 2008, una catástrofe, en el 1940, 30, por ahí, y vas a conseguir, pues Trump quitó, todas las regulaciones, de los bancos, van a volver a tener, obsesión por el dinero, que es lo que pasa, si alguien se obsesiona, y todos nos obsesionamos, todos queremos ganar más, y llega la obsesión a tanto, que comienzan a bajar los precios, cuando queremos vender, y como no, ya no podemos vender, un crash económico, entonces, igual con la economía familiar, no tiene que obsesionarse, uno tiene que trabajar, por el gusto de trabajar, por el gusto de vivir, y no obsesionarse con el dinero, el dinero le va a ir llegando, primero Dios, poco a poco, pero no se obsesione, porque si se obsesiona, pierde el norte, pierde la dirección, así lo veo. Revise sus, cómo está su poder decir no, sin sentir pena, ni miedo, ni al que dirán, si dice sí, en contra de usted misma, esa deslealtad, hacia uno mismo, y usted se agarra la cabeza, nomás soltó el cheque, y dice, Dios santo, otra vez volví a caer, como por qué lo hice, entonces, es porque hay cosas atrás, que todavía no estoy integrando, y que pesan para mí, como que quiero, o necesito ser vista como la buena, como la generosa, también dice que es, cuando estamos en posición de dar, podemos llegar a perdernos, y caer en un estado de superioridad, porque todo eso es a nivel inconsciente. Eso es lo que quería decir, uno generalmente actúa, como platicamos hace poquito, a nivel subconsciente, el 95% de las veces, entonces usted está pensando en la emoción, no quiero quedar mal, no quiero que me diga que soy mala, pero usted tiene que empezar con la razón, o sea, racionalice todo, haga sus cuentas, y mira cómo está, y mira qué porcentaje puede, prestar, qué porcentaje no, y tomar una decisión racional, no emocional, porque entonces, uno emocionalmente toma actitudes, y acciones que pueden ser equivocadas, más frecuentemente que si es racional. Si fuese desde la parte racional, como usted dice, doctor, pregúntese, dar esta plata en este momento, ¿la puedo o no la puedo dar? Dar esta plata en este momento, va más alineado, a mi independencia, que quiero tener financiera, a finales de 2019, o me aleja de esa meta, la aleja, la aleja, entonces, pero a pesar de eso, usted quiere darlo, délo, pero, como diría Ivón ayer, disfrútelo, o sea, no se queja, no se queje, no tenga miedo. Y si lo da, délo y no lo piense otra vez. Si yo tomo la decisión de prestarlo, o regalarlo, o lo que sea, y si tiene dentro de su presupuesto, esa posibilidad de hacerlo, hágalo, porque neurobiológicamente le va a caer bien, usted se va a sentir muy bien cuando dé ese dinero, cuando colabore, pero emocionalmente, pero lo fundamental en ese sentido, es también lo racional, entonces, si usted tiene su presupuesto, y tiene todos sus datos ahí apropiados, o si tiene la orientación, y lo puede hacer, hágalo, no le conviene, no lo haga, y sea sincera y franca, mire, ahorita en estos momentos no pasa. Véase imaginar en su mente, haga el ejercicio en su mente, porque su cuerpo, como no conoce la diferencia en la mente de si, esta solo se lo está imaginando, ni real es, pero hágalo con olfato, con tacto, con oídos, con mirada, hágalo con todos sus sentidos, y vea qué le dice su cuerpo, su cuerpo le va a hablar, párese en el escenario A, en el escenario A doy, y eso me aleja de mi meta del 2019, en el escenario B, no doy, pero tengo claridad del por qué no doy, y eso me acerca, agarre una hoja de papel bond, y usted diga, tú representas esto, y a la par para el otro, tú representas esto otro, párese, y su cuerpo le prometo, le va a hablar, en bienestar, o en malestar, fíjese que estaba viendo unos artículos ayer, es un truco ciego, no, y además digo una cosa, ya descubrieron que sí es cierto, se llama intuición, y toda esa información que percibimos durante todo el tiempo, llega a un 90%, digamos, a nuestro conocimiento subconsciente, entonces cuando tomamos una decisión, una decisión intuitivamente, el mayor porcentaje de las veces, va a ser bien tomado, entonces por ejemplo, cuando yo en mi libro, en mi libro escribo ahí, cuántas veces nos pasó lo mismo que, si viéramos ellos nuestra intuición, no nos subimos a la avioneta, pero como necios y necios, y más, en otro sentido de lo que queríamos, entonces, dicen los ciencias hoy, son artículos recientes de 2018, la intuición tiene muchas veces razón, entonces si su instinto le dice que no lo haga, no lo haga, algo, hay de información subconsciente, que se lo está diciendo a su cerebro consciente, y que cuando lo, y eso es lo que tiene que tomar la decisión, y que cuando actuamos en contra de eso, ahí viene el reproche, es que ese ruido en rato, necesita que está dentro de la cabeza, funciona, o sea, a veces es bueno seguir la intuición, por supuesto que hágalo racionalmente, y cuando vaya a tomar la decisión, que sea racional, entonces, apóyese en la intuición, entonces la racionalidad con la intuición, le va a dar el, no sé qué porcentaje, pero porcentaje muy alto, era buena decisión. Dice, ¿cómo reponerse de una pérdida de dinero, después que a un negocio que no funcionó, funcionó un tiempo, pero luego ya no lo pudimos sostener? Gracias. Bueno, yo creo que como seres humanos, tenemos que caer para volver a levantarnos, y muchas veces se cierra una puerta, para abrir un portón, dice muchas veces, entonces yo creo que es, de tomar otra vez el ímpetu, y las ganas, y la energía, ser positivo, y emprender otra vez el camino, posiblemente en otro sentido, en otra dirección, en otro negocio, en otra forma, pero no sentirse derrotado, todos hemos ganado, y hemos perdido a través de la vida, yo creo que esos son ejemplos, y enseñanzas, que ahora a usted le va a servir, en su subconsciente, y en su consciente, que ese no era el camino correcto, entonces eso le va a servir ahora, para tener más experiencia, para tomar una mejor decisión, y hay gente, y hay libros, y hay personas, que le pueden ayudar, aunque también, como dice Tyler, nadie puede predecir el futuro, nadie le puede decir a usted, si va a ganar o va a perder, porque cualquier cosa puede pasar, incluso si la bolsa de valores, en Nueva York, y en todos lados, ha pasado catástrofes económicas, no le va a pasar a uno, entonces es parte de la vida, es solo posibilidad, que gana o que pierda, son las posibilidades, lo que hay que hacer, tal vez yo lo que haría, es buscar asesoría, en expertos, y tratar de orientar, hacia dónde, pero tampoco eso, le va a dar seguridad, porque como ellos mismos, lo dicen los economistas, no se puede predecir el futuro, y aunque tenga una proporción, y una dirección económica, hacia cierto punto, eso puede ser que sea cierto, y un gran porcentaje, pero no significa, que vaya a ser así, entonces siempre es bueno, ser cauto, y comenzar con poco, no tratan de aventarse, a tantas cosas, es que ahí hay, en el medio doctor, emociones, o sea usted lo estuvo mencionando, ahí hay tristeza, ahí hay enojo, ahí hay miedo, de híjole y esa plata, mejor la hubiera dejado en el banco, la hubiera guardado, ni hubiera gastado, o sea ahí hay reproche, ahí hay deseos, de que las cosas, hubieran sido diferentes, y cada que nos vamos, atrás, a querer modificar las cosas, que ya fueron, que ya pasaron, vamos a estar perdiendo, la vida y el tiempo, porque eso no va a pasar, ya lo que ya pasó, hasta canción le hicieron, lo que pasó, de verdad, de verdad doctor, porque, Jusif póngame el mensaje, ahí porfa, me llama la atención, mire usted esto, después que un negocio, o sea, cómo hacer, cómo reponerse, de una pérdida, de dinero, después, que un negocio, que no funcionó, y ahí, parte aguas, aclaratoria, funcionó, un tiempo, pero luego, ya no lo pudimos sostener, o sea, el negocio, era factible, que funcionara, si no, no hubiera funcionado, nunca, lo que hay que revisar, sin látigo, en la mano, sino que, con un corazón, llunamente abiertas, y dispuestos a aprender, ok, por qué funcionó, qué hicimos bien, que esta charada pegó, y pegó combate, y nítido, qué estábamos haciendo, cómo lo veíamos, cómo lo atendíamos, qué tiempo dedicábamos, cómo, en dónde estaba puesta nuestra mente, nuestros intereses, y todo, qué pasó, cuando dejó de funcionar, qué modificamos, qué dejamos de hacer, quién dejó de intervenir, cuánto dejó de interesarnos, qué otra cosa, se entraron, a batear en el asunto, eso, que usted logra encontrar, en esto último, que yo dije, le va a dar el, el momento, ajá, ups, ahí, le va a caer el 20, de dónde estuvo, el, el quiebre, pues también es importante, creo yo, considerar, si los factores fueron, económicos, de los dueños, o económicos, macroeconómicos, porque ahorita en Guatemala, estamos en una recesión, pero hay gente, a pesar de eso, que está haciendo muchísimo dinero, por supuesto, siempre va a ser así, siempre, lo que pasa, que no queremos ser de la mara, que arriesga, y que pierde, pero, pero también, hay gente, hoy, ahorita, aquí, ahora, que está haciendo billete, bonito y sabroso, usted cree que esos, que están haciendo billete, están pensando en la recesión, en la cosa económica, están en otro rollo, están en otro rollo, invierten, construyen, hacen, usted mire, si la construcción, paró en Guatemala, no, hay más construcción, ahora que antes, ahora hay mil edificios, por todos lados, entonces, por todos lados, me meto en la ola, del pesimismo, de, no, todos en Guatemala, diría Vinicio Cerezo, estamos jodidos, todos ustedes, no, es cierto, eso que usted está diciendo, no me niego, a la realidad, hay incertidumbre, hay una baja, en general, a la inversión, pero, seguimos aquí, vivitos, haciendo, cada uno, lo mejor que puede, o por lo menos, yo estoy en ese 85%, que está haciendo, lo mejor que puede, y lo hago con todo mi corazón, doctor, entonces, mejor aproveche su, fracaso, vamos a decirlo así, o su problema, o su, lo que no funcionó, y revise, y aprenda, porque lo que hizo usted, era bueno, y funcionó un tiempo, fue la prueba, yo no, o sea, es lo que le digo, doctor, para mí eso fue como, revelador, así como, no, no, sí, aprenda, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir buscar trabajo, tiene que, ¿qué le hace sentir eso? Humillación, no, pero es que hay gente que se siente así, está el dicho del chavo del ocho, creo que era, y vuelve el perro arrepentido, con su mirada tan tierna, con el hocico partido, pero aparte de, uno de los personajes del chavo del ocho, entonces, ¿cómo se siente? ¿a qué le sabe la derrota? Eso que usted llama fracaso, es una bendita oportunidad, aquí y ahora, a crecer, lo usa, o lo desperdicia, y se sienta en el banquito de la víctima, pero de que hay cosas que hacer, si ya tuvo la creatividad, y la fuerza, para montar un negocio, le aseguro, que lo puede volver a hacer, sí, totalmente de acuerdo, y si funcionó, triunfó, durante ese tiempo, lo que tiene que hacer, es aprender de eso, claro, y buscar nuevos aires, nuevas ganas, e ímpetus, para buscar una nueva orientación, y probar, ¿sabe quién admiro yo? y no vendrá el caso, con el caso de esta señora, porque ni siquiera sé cuál era su negocio, cuando hay edificios, en construcción, ahorita allá por Cayalá, que están construyendo, la embajada americana, yo me voy muy temprano al gimnasio, y paso por ahí, veo, temprano, le estoy diciendo, cuatro y piquito de la mañana, que están pasando los pickups, dejando las mesas, con los canastos, con todo el material que usan, para el despachar, la comida que le venden, a esos mundos de albañiles, esa gente, ¿usted cree que está tronándose los dedos? No, les va de maravilla, doctor, pero ellos no están, ay no, no, este trabajo, qué pena, esto, qué humillante, no, el trabajo es digno, entonces, ¿qué quiero hacer? ¿seguirme adamiando mis heridas? ¿o hago con lo que ya tengo, ya soy ahorita aquí, ahora, una heladería, famosa de aquí de Guatemala, tenían dinero, situaciones de la vida, los llevan a quedar en quiebra, en esa familia, y el hombre, cada vez más deprimido, y desesperado, entre que no conseguía trabajo, y que hacía, la casa para mantener, por su parte, tenían amigos, que como ángeles, caían del cielo, con clink, clink, a llevarles un supermercado, a proveerles, a ver, estaban pendientes, de qué necesitaban, esos ángeles en la tierra, que nos sostienen, doctor, y un día, estaban durmiendo, ella se despierta, y él, la desesperanza del marido, era superior a la de ella, y ella se despierta, se va a la cocina, y estando sentada, en la cocina, clink, se le enciende el foco, como decimos en las caricaturas, ¿verdad? Empieza a partir fruta, a pelar fruta, y a partir fruta, y a licuar, y a mezclar con azúcar, y cuando el marido, oye el sonido, suelos, baja, y, ¿qué estás haciendo? preparando material, para hacer helados, le dijo, voy a vender helados, de fruta, ¿cómo se te ocurre? le dice él, qué vergüenza, ¿qué van a decir? ¿qué a dónde caímos? o sea, ¿hasta dónde descendimos? eso es lo que tú pensas, yo creo que esto es algo muy digno, y lo voy a hacer, hoy, son dueños de una de las saladerías, más grandes de Guatemala, imagínese, entonces, puede un momento tan duro, ser mi punto de partida, a brillar y triunfar, pero la decisión, es mía, por supuesto, los principales países económicos de hoy, ¿quiénes son? Japón, Alemania, los países que estuvieron en guerra, y que fracasaron total y absolutamente, estaban en la pobreza, Corea, ¿y hoy cómo están? Sí, son los países que han logrado destacar, porque tocaron fondo, igual con las personas, cuando tocamos fondo, y logramos dar el primer paso, para salir de ahí, comenzamos a ir para adelante, y hay muchísimas historias, de gente que ha estado muy mal, y han logrado superar, todos los obstáculos de la vida, para salir triunfantes, entonces, yo creo que hay que tomar un auge. A mi papá, en 1976, su contador de la empresa, le dijo, lo manda a llamar, porque necesita hablar seriamente, con él, y le entrega todos unos informes, y se los, mi papá ni se dignó a abrirlos, le dice, con toda la preocupación, que puede tener un contador, y le dice, don Guillermo, acá está, en este momento, contablemente, declaro su empresa, en quiebra. mi papá, mi papá, ni se dignó a abrir, ni a ver los folders, y así como se los dio, así se los devolvió al contador, con esta frase, esa era una frase muy célebre, de mi papá, en quiebra, la coneja, le dijo, yo no estoy en quiebra, ahorita, es cuando empiezo, y se metió, a comprar, donde están hoy, nuestras cabinas, y nuestras oficinas, y todo, y en realidad, ahí para adelante, donde mi papá, empezó, porque él creyó, que la coneja, era la de la quiebra, no, en quiebra la coneja, no yo. Pero esa es, la situación mental, lo que hablábamos, y él después es, proactivo, entusiasta, decidido, y va para adelante, entonces eso es lo que hay que tomar, en estos momentos, aprender de la caída, y volver a salir a levantar, como cuando no camiones a caminar. Ya en la última pregunta, dice, hola lindo programa, me cuesta regalarme algo, pero hoy me regalé, unos zapatitos en oferta, siempre busco ofertas, yo no diezmo, yo ayudo mensualmente, a mis familiares, con problemas económicos, y Dios provee, y le enseño a mis hijos, a compartir sus bendiciones, saludos. Pues yo la felicito, porque realmente, el hecho de compartir, es lo que platicábamos aquí, del bien común, y la forma de compartirlo, cada quien lo decidirá, pienso yo, y si se quiere compartir, con su familia, pues es lo mejor, primero hay que buscar, creo yo, el bienestar, de los círculos más cercanos, y después tratar de colaborar, conforme uno vaya pudiendo, pero tampoco uno puede ayudar, a todo el planeta, entonces tiene que comenzar, con lo que uno tenga más cercano, yo creo que es buena, la actitud que está tomando, de mi perspectiva, y la felicito, y sigue adelante, tratando la manera, de buscar el bien común, tratando la manera, de esforzarse, de trabajar, sin perder la orientación, la orientación, y el fin de ese, la felicidad, no el tener dinero, ni el ser millonario, desde mi perspectiva, hay gente que piensa que, ese es su destino final, ser millonario, bueno, cosa de eso, pero lo que he aprendido, de todo lo que he vivido, y lo que me ha pasado, es que, hay que buscar la felicidad, más que el dinero, porque el dinero, viene agregado del trabajo, y el trabajo digno, como dice el padre, en papá, el trabajo de los segundos, es lo que vale, el dinero que realmente se gana, no el que gana, a través de otros medios, si lo que me encanta, de este último comentario, es que, se oye una persona en paz, se oye una persona satisfecha, una persona que está contenta, y a gusto de estar haciendo, de su vida, lo que está haciendo, y pues, que bueno, verdad, porque, eso es lo que buscamos todos, a la larga, tener paz, y sentirnos como, en equilibrio, siga haciendo más, de lo que le da paz, y eso la, la llevará definitivamente, a la felicidad, en estados más constantes, verdad, porque, son decisiones, cada ratito estamos decidiendo, con esto que me está pasando, sufro, o, le busco otra mirada, y aprendo, peleo, o, guardo silencio, y veo que tiene esto que ver conmigo, me defiendo, o, nuevamente me, me quedo en silencio, y agradezco a la persona, que me está mostrando, algo que yo no podía ver antes, en fin, es todo el tiempo, una decisión, personal, esto de vivir, medio inconscientes, uno puede ver, lo típico, vaso, medio vacío, medio lleno, el vaso está a la mitad de agua, y uno lo van a ver, medio vacío, y otro lo van a ver, medio lleno, entonces, todos tenemos la oportunidad, de ver las actitudes, y los pensamientos positivos, que es ahora lo que busca, la psicología positiva, la inteligencia emocional, el maestro, etcétera, es eso, que tomemos actitudes positivas, y que veamos positivamente la vida, y que vayamos para adelante, y eso nos va a hacer un bienestar, a todos. Claro, si ponemos nuestra mirada, en lo que falta, vamos a seguir exigiendo, peleando, quejándonos, y si ponemos la mirada, en lo que hay, lo aprovecharemos, lo disfrutaremos, lo agradeceremos, lo bendeciremos, lo compartiremos, pero ambas, son elecciones, del mismo vasito, con una cantidad X, de agua. Pues, muchísimas gracias doctor, por haber estado hoy con nosotros, donde pueden ustedes contactar, al doctor René Santisofión, en Facebook, está como, desde el umbral, de la muerte, que ese es el nombre de su libro, desde el umbral, de la muerte, gracias doctor. José Carolina, a todo el equipo, a Judit, y a todos los muchachos, muchas gracias por la oportunidad, y que Dios nos bendiga a todos, muchas gracias. Fluir y tratar de entender, hacia donde la vida, nos está guiando, es lo mejor. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento, hacia una vida mejor.